Hola amigos, te saluda Roba Gabor Rockstar y en la clase de hoy vamos a aprender a tocar ese hermoso pasaje que acaban de escuchar titulado La Yegua Blanca, interpretado magistralmente en la voz de ya desaparecido cantautor, poeta y músico venezolano Simón Díaz. Bueno, acá te voy a enseñar los acordes y cómo darle la mano derecha para que tú también puedas tocar y cantar este hermoso clásico de nuestro repertorio folclórico musical. Así que, vamos con los acordes. También recomiendo, antes de practicar, vamos a revisar que nuestro instrumento esté debidamente afinado. Si no sabes cómo hacerlo, acá en esta misma publicación te dejaré un enlace para que puedas escuchar cómo debe sonar cada una de las cuerdas debidamente afinadas. Una vez realizado este paso, vamos con los acordes. Bueno, este hermoso pasaje, una yegua blanca de cantautor Simón Díaz, se compone de varios acordes. Vamos a prestar atención, vamos a tocarlo para cuatro principiantes en la tonalidad de Si menor. Primera nota, Si menor. Fa sostenido séptima. Mi menor. Sol mayor. Do sostenido séptima. Fa sostenido mayor. Y finalmente, Si séptima. Para la mano derecha, como ya lo hemos estudiado en clases anteriores, vamos a utilizar el ritmo básico del pasaje, que es un compás que tiene seis movimientos principales. Sería algo así. De igual manera, te lo dejaré graficado acá, para que puedas practicar de una manera más visual. También recomiendo descargar la canción, si ya la tenemos a escucharla, para que la práctica sobre nuestro instrumento sea un poco más fácil. Ahora vamos a tocar y cantar un pedacito de la misma, para que tengas una idea en dónde van los cambios con respecto a los acordes, el contenido y la letra. Al ritmo de pasaje sería algo así. Una yegua blanca que pasó, con rumbo a los murichares, llevaba en la frente un corazón partido, una mitad la de su pecho herido, la otra mitad la de su amor perdido. Era la soledad que la mataba. Con esta combinación de acordes y este ritmo podrás tocar perfectamente toda esta canción. Fácil, ¿verdad? Como siempre he dicho, con solamente 15 minutos de práctica diariamente en la comunidad de tu hogar, tú también podrás tocar y cantar este hermoso clásico de nuestro repertorio folclórico musical. Así que nos vemos próximamente en un nuevo video tutorial con Arroba Gabo Rockstar.